Hola, ¿cómo están? ¿Bien y vos? ¿Todo bien? Bien, bien. Bien, acá yendo al metro para ir al entrenamiento de Argentina, que es el último con 15 minutos abiertos para que podamos verlo para la prensa, así que yendo para ahí. ¿Lo estás viviendo con todo esto en Argentina? Te hemos visto en los videos que están en la web de la tele y estás con todo ahí con Argentina. Sí, a mí siempre me pasa que es como que, por un lado no quiero quedar en Argentina, porque está como esa rivalidad entre Argentina y Uruguay, pero creo que a cualquier persona que le gusta el fútbol valora lo que es Messi como jugador y es como que quiero que él levante la copa. Es más por él que por Argentina, lo digo siempre. Entonces, por ejemplo, en el primer gol que hicieron el otro día fue por una jugada obra maestra de las que hace él. Es impresionante. Y es como que hasta me salió a gritarlo, ¿viste? Te sorprende tanto lo que hace el tipo. Lo noté un poco. Lo noté un poco como enojado, ¿no? Como que estaba un buen partido en ese sentido para él. Más allá del primer gol, de cuando mete el segundo, el penal también estaba como... Hubo muchos cruces. Hubo muchos cruces. Porque se estaban jugando dos partidos. El famoso que quedó para la historia. El que mirás bobo quedó para la historia. Claro, eso quedó. Eso fue contra él también muchas veces. Igual le quería preguntar a Alaska. Sí, lo vi. Que nos cuente cómo es vivir los partidos. Porque la hinchada argentina le pone una emoción y cantan todo el partido. Y cuando vas a un partido de Argentina, terminás cantando como ellos. O sea, ¿cómo lo viviste vos? Te juro que pasa eso. Te contagia. Pasa eso. Por ejemplo, ¿vieron la canción esa? La que dice, muchachos, hola, no... Yo canté como una barra brava más en el medio de la entrada. O sea, a veces me estoy bañando y me dan ganas de cantarla. Y la canto. Te dan ganas de cantarla. Igual. Claro. Se te pega. Es impresionante. Claro, te contagia mucho. Y pasa algo que ya lo conté varias veces. Que me ha pasado en partidos. Que capaz tengo gente con camisetas de Argentina atrás. Y digo, ah, son argentinos. Y después te das cuenta que no. Que no. Que hablan en cualquier otro idioma. Claro. Pero están hinchando por Argentina. Y lo viven como si fueran argentinos. Es de la misma manera. Gritan, saltan. O sea, es un fenómeno que se genera. O sea, que solo hay que estar acá para verlo. Y el festejo de los marroquíes, ¿cómo lo viste? Porque también eso es tan impresionante. Ah, no. Bueno. Son otros que viven el fútbol de una manera que yo creo que poca gente lo sabe. Y a mí me sorprendió. A ver, nunca había ido a un partido de Marruecos. Más que ver alguno por televisión. Y por ejemplo, algo que hacen ellos, que yo lo conté. Es que desde que empieza el partido hasta que termina. Silvan al rival cuando tiene la pelota. Pero es constante. Impresionante. O sea, no es que es un ratito al final cuando les hacen un gol. Y la otra vez hablé con uno, con un marroquí, y le pregunté, ¿hay alguna razón? Algo que no sepamos de por qué lo hacen. Y él me dijo algo como que en realidad no lo hacen. Por silbarlo. Como que no lo hacen de maldad. Sino que al contrario, que ellos creen que haciendo eso alejan la mala suerte. Entonces es que es como por eso. Como un ritual. Para alejar la mala suerte y que les hagan un gol. Pero claro. Claro. Pero que no es intentando hacerlo para el jugador. Claro. No es para ofender al rival, sino como una forma, como dice el director de protección al equipo, ¿no? Y también saltan, gritan. La otra vez lo dije. Si tuviera que decir las dos hinchadas con más presencia, son ellos Marruecos y Argentina. ¿Verdad? Y al principio Túnez, al principio los tunecinos también le ponían color, sí. También, sí. Después ya se fueron yendo, o sea, se veían menos, pero los marroquíes es impresionante. Por donde vas, por las calles, están todos con banderas y andan en los autos, porque allá hay autos todos de última gama y se ve que ellos alquilan los autos y ves por los techos, se suben al techo del auto con las banderas y le ponen un color imponente. Sí, es impresionante también cómo lo viven. Metés kilómetros, ¿no? Hace como una hora que estás caminando. Lo que significa para ellos. Ah, sí. Acá todo es así, con distancias largas. ¿Y ahora que tenés que tomarte un metro o ya vas caminando para la concentración? Sí, no, no. Es un poco lejos el entrenamiento. Me tengo que tomar dos metros y después de ahí caminar o un bus. Pero, nada, yendo con tiempo, llegás. Con el metro, la verdad es que yo cuando llegué pensé que se iba a colapsar cuando esto se llenara de gente, pero no, funciona bastante bien, es muy rápido, o sea, está todo re bien organizado. Se hace, te has hecho una experta de metros, de caminar, de saber por dónde ir, los horarios, todo eso, ¿no? Sí, olvídate. Ya soy local. Es claro. Y es turística. Tanto tiempo ya. Divina. Un paseo por Catar. Bueno, Alaska, que tengas un lindo día. Gracias por el contacto. Beso grande. Vamos arriba. Saludos a todos. Beso grande. Chau, chau. Gracias.